De acuerdo con información de ESPN, el campo corto panameño José Caballero está cubriendo de manera espectacular la baja del señor Wander Franco que todavía sigue en investigación por varios problemas, sobre todo salir con menores y tener relaciones sexuales con menores. Pero José Caballero en lo que va a esta campaña 2024 batea 311 con 4 extra bases, 5 bases robadas, 7 anotadas, mientras que además la defensa de Caballero se ubica entre las mejores defensas como campo corto solamente por detrás de la superestrella de los Reales de Kansas City, Bobby Witt Jr. En carreras salvadas, Caballero cuenta con 4 y Bobby Witt Jr. cuenta con 5. También le preguntaron a Caballero sobre sustituir a Wander Franco y él dice que no, que no es la responsabilidad de él sustituir a Wander Franco, que por supuesto que él es un gran pelotero, pero que los Reyes tenían el espacio en el campo corto y lo llamaron y está contento de recibir la oportunidad. Estoy contento por estar aquí y de jugar todos los días. Pienso que esa es la principal aspiración de cada jugador. Caballero de momento les digo lo está haciendo muy bien, este peloteo lo adquirieron en un cambio con los marineros de Seattle, en donde equipo de Tampa cambiaron a su jardinero Luke Rayleigh a los marineros y a cambio recibieron a Caballero y de momento lo está haciendo de maravilla. Buena ofensiva y sobre todo muy buena defensa. Los marines de Miami acaban de hacer cambios en su roster, algunos movimientos. Esto con información de MOB.com han colocado en la lista de lesionados de 10 días al bateador Jake Burger, este pelotero que es lo mejor que tiene Miami en el término ofensivo. Tiene un problema en el oblicuo. Burger tiene 28 años y está empatado en el liderato de equipo de Marnins con 3 honrones en lo que va de esta campaña con 15 carreras. Equipo también de Miami terminan subiendo a Edward Cabrera que afortunadamente ya se recuperó y con esto toman la decisión de bajar a uno de sus peloteros que lo ha estado haciendo muy bien, a un pelotero top prospecto de la organización, Max Major, que hace algunos días terminé hablando sobre Max Major, un pelotero que lo hizo muy bien. Me sorprende la decisión que toma Miami de terminar bajándolo a triple A, pero bueno, suben al señor Edward Cabrera. Major en lo que va de esta campaña 2022 cuenta con efectividad de 2.12, solamente ha permitido 4 carreras, 11 hits, 3 veces por bola, 14 ponches y una tasa de rodados de 48.9%. Regresa el señor Edward Cabrera que siempre suena para salir de Miami. Francisco Lindor se encuentra en un problema ofensivo grave, es por eso que los fans de los Mets de Nueva York, en lugar de Bucha, Francisco Lindor están tratando de apoyarlo para ver si despierta a la superestrella de los Mets. En lo que va esta campaña 2024, 62 turnos, un promedio de 129, un home run, dos producidas, cero robadas y OPS de 430. Francisco Lindor ha tenido el peor inicio en su vida, en su historia, este pelotero lleva en las grandes ligas desde la campaña 2015. Muchos fans de los Mets ya se desesperaron diciendo no es posible, otros están diciendo hay que apoyarlo, hay que mandarle buenas vibras para que el caballete Lindor termine despertando. Obviamente es preocupante que en 62 turnos Francisco Lindor no esté encontrando la manera de batear, que equivalen a 15 juegos, y espero que este señor encuentre la manera de batear como lo hacían los mejores tiempos. Que tampoco ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de que en la campaña anterior Lindor pegó 31 home runes y es un pelotero que batea 272 de por vida, pero parece que esta campaña 2024 ha iniciado de manera muy fría. Tommy Pam al parecer está muy cerca de regresar a grandes ligas, esto con información de Ken Rosenthal de The Athletic. Tommy Pam está muy cerca de firmar un contrato de ligas menores con el equipo de los Chicago White Sox, en donde trataría de regresar a grandes ligas. Un equipo de Chicago que sabemos que no tienen el gran equipo, que siempre tienen lesiones en los jardines, Luis Robert, Eloy Jiménez, y bueno, en dado caso de que se haga oficial esto, Tommy Pam, pues firmar un contrato de menores. A lo mejor podría ser para que vaya agarrando ritmo y luego subirlo. Un pelotero que ha sorprendido mucho de que no haya firmado, porque cuando los Mets lo movieron a Arizona, fue de los mejores bateadores y uno de los peloteros que fueron clave para llevar a Arizona a la sede mundial. Él terminó bateando 256, 16 jorrones, 18 impulsadas, 22 robadas en 129 juegos con Arizona y equipo de los Mets de Nueva York. Ya veremos si se termina haciendo oficial esto. En la serie mundial bateó 421 con 8 hits, 1 jorron, 2 impulsadas, 3 anotadas en 5 juegos. Es lo que sorprende de por qué no lo han firmado. Pero bueno, el día de hoy tuvimos una tragedia en el Fengui Park entre los Medias Rojas de Boston y equipo de los Cleveland Guardians, pero fue de dos jugadores de Boston. No les voy a poder poner el video debido a temas de copyright, pero les dejo el link en los comentarios por si no lo han visto y lo quieren ver. Básicamente les voy a narrar lo que pasó. El jardinero de equipo de Cleveland, Esteban Floreal, conectó un elevado entre el jardín izquierdo y la tercera base. Rafael Devers, tercera base y Tyronell, el jardinero izquierdo, fueron a buscar la pelota. Muchos decían qué hace Rafael Devers en el territorio de Tyronell. Yo concuerdo completamente. Esa era bola para Tyronell, pero terminan chocando. Los dos se llevan un golpe durísimo. Tyronell de frente, Devers detrás. Tyronell le pega con la frente, Devers atrás con la cabeza. Y inmediatamente los dos cayeron, Cora corriendo durísimo. Devers siguió en el juego, Tyronell por supuesto que no siguió en el juego. Mencionó el insider Christopher Smith que recibió ocho puntadas en su frente y que está en protocolo de conmoción, por lo cual no tenemos una fecha de cuándo estaría de regreso. Rafael Devers afortunadamente salió ileso y siguió jugando en el juego. Pero bueno, aquí por supuesto que fue... No sé si le habló Tyronell o si le habló y simplemente no escuchó Devers. Pero aquí es culpa de Devers por meterse en territorio que simplemente no es de él. Ese es territorio del jardinero. Y si Tyronell no le habló, pues también tuvo culpa. Porque por supuesto que Devers no puede ver si viene un compañero detrás en donde lo va a impactar durísimo. Pero insisto, no sé si Tyronell le dijo Devers quítate carajo ahí voy. O si este propio Devers quiso hacerse el jugador y hacer la jugadota. No lo sé, al final los dos terminan chocando, se terminan impactando. Termina Tyronell recibiendo el golpe en la cabeza. Devers lo mismo, al final Devers salió ileso. Y Tyronell con ocho puntadas en la cabeza y este protocolo de conmoción. Pero no todo fue malo en ese juego. Corey Crawford sigue demostrando que puede ser un abridor de élite en grandes ligas. El señor Corey Crawford trabajó cinco entradas, dos tercios, dos hits, cero carreras, cero bases por bola con seis ponches. Lamentablemente la ofensiva de Boston, que es de las peores en el béisbol, no han podido que Corey Crawford consiga mínimo una victoria. En cuatro juegos, efectividad de 0.42, 21 entradas a un tercio, 24 ponches y Weave de 0.80. La rotación de Boston, que se esperaba que fuera el problema principal de Boston, hoy por hoy es lo mejor que tienen. Gary Whitlock rindiendo bien, Howe lo mismo, Crawford lo mismo, Nick Piveta en su momento lo hizo bien, Chris was bien, Bello bien. El problema de Boston es la ofensiva y si comparamos a Boston con los Yankees, número uno tienen buena rotación, número dos tienen buen bullpen. Los dos son pésimos en defensa, son líderes en defensa, Boston tiene 16, los Yankees 16 y Atléticos 16 con errores defensivos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los Yankees son el mejor equipo en el béisbol y por qué Boston está teniendo problemas? El bateo. Los Yankees de Nueva York son un equipo que es capaz de volver en el juego, son capaces de remontarte el juego y Boston le dieron 3 hits a Cleveland. Con esa ofensiva y defensa no vas a llegar ni a la esquina y sí, los Yankees también son malísimos en defensa, pero están ganando con su ofensiva, con su bullpen y la rotación. Esa es la gran diferencia, por eso los Yankees hoy por hoy están liderando la división. Javi Vice al parecer ya se está cansando de los abucheos de los fanáticos de los Tigres de Detroit, que bueno no es la primera vez que abuchean a Javi Vice en Detroit. Y por supuesto que no es la primera vez que lo abuchean en su carrera, un pelotero que desde que firmó el contrato con Detroit pues ha venido en pleno declive y en esta campaña no es la excepción. Esto con información de The Athletic, esto es lo que mencionó el maguito, me han abuchado prácticamente toda mi carrera. Sé que es frustrante para los fanáticos, pero creo que eso realmente no ayuda al equipo ni a la organización. Creo que si trabajamos juntos deberíamos levantarnos juntos, deberíamos permanecer juntos cuando estemos caídos. Bueno, me suena un discurso muy político, es que la gente me abuchea y si me abuchean no voy a rendir y no voy a poder transformar el país. Me sonó igualito. Miren, este pelotero ya tiene 31 años, ahorita batea 140 con un honrón, 4 impulsadas, 13 juegos. El año pasado bateó 222 con 9 honrones, 59 remolcadas. Y esto también lo agregó Javi Vice y los fanáticos abuchean, está bien. Empiezan a decir otras cosas y a mal decirte eso es diferente, que estoy completamente de acuerdo con Javi Vice. Tienes familia y niños y no están aquí para eso. Ok, miren, yo estoy de acuerdo con lo que dice Javi Vice, no meterte con la familia de nadie, no meterte con la familia del pelotero. Sí puedes reclamar al pelotero que no está rindiendo, pero cuando ya te metes con la familia eso sí está mal. Y si Javi Vice reclama que se están metiendo con su familia, ahí sí total apoyo a Javi Vice, eso no está bien. Pero si nada más le están abuchando a Javi Vice por no se poncharse, pues ahí sí el fanático tiene la libertad. Pero cuando te metes con la familia eso sí no está bien, eso sí es irreprobable. Y bueno, los Dodgers tienen pésimas noticias, esto con información de Jack Harris de Los Ángeles Times. El relevista de Los Ángeles Dodgers, Blade Training, va a tener que estar más tiempo en lista de lesionados, ya que se fracturó una costilla cuando fue golpeado con una línea en su rehabilitación. Resulta que después de todo, en el revista de Break Training se había fracturado las costillas. Inicialmente diagnosticaron solo con un pulmón golpeado por una línea que recibió en el costado durante un juego de exhibición el 9 de marzo. Después de la radiografía y unas tomografías computarizadas resultaron negativas. Este pelotero va a tener que seguir con la lista de lesionados. Se esperaba que Training se recuperara a tiempo de un pulmón golpeado que sufrió al final del entrenamiento de primavera como resultado de pelotazo que recibió. Y aunque viajó con los Dodgers a Corea del Sur, el equipo lo colocó en lista de lesionados de 15 días cuando llegó el momento de establecer su roster para la serie. Bueno, Pablo de Blade Training ya en estos últimos años de su carrera simplemente no ha podido mantenerse saludable. Y no me sorprendería que hasta anuncie su retiro en algún momento de los próximos años si las cosas no mejoran. Y ya para cerrar el video de hoy seguimos hablando de los Dodgers. Esto con información de Fabrián Ardaya del Athletic. El equipo de los Dodgers han cortado de un roster de grandes ligas a su lanzador Emet Sheehan. Esto con información de Dave Roberts. Ya que consideran que el brazo de este señor no ha respondido como se esperaba. El derecho no ha podido lanzar en esta campaña. Se sigue recuperando de una lesión en el antebrazo. En los últimos días había iniciado una vez más el lanzamiento de bateadores. Pero el personal tomó la decisión de que no andaba bien el brazo, que no está mejorando. Y bueno, le hicieron algunas pruebas en donde no revelaron ningún daño estructural. Pero de todas maneras dice Dave Roberts que la lesión es a largo plazo. Por lo cual lo han transferido a la lista de lesionados de 60 días. Emet Sheehan que debutó la campaña anterior tuvo juegos buenísimos. Y él puede ser relevista largo o abridor. Y bueno, es todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.